Realmente era una idea que se venía gestando desde mucho tiempo atrás. Yara la impulsó como una solución para desarrollar el negocio de amoníaco aquí en Cartagena. Esta es nuestra nueva línea de amoníaco, un proyecto ambicioso que nos hace más competitivos. Escuchemos en estos minutos a quienes lo han hecho posible. Fue la fortuna de estar desde el principio del proyecto, contribuir en la etapa de maduración del proyecto, desde que era una idea y ahora finalmente participar en la etapa de planeación, de seguimiento, de control y verlo en esta etapa ya que estamos culminando y entrando en etapa de comisionamiento del proyecto. Tenemos un proyecto con una característica bastante especial encaminada a la cultura de Safe by Choice y al principio de cero accidentes, contando con esa pasión de que las personas así como llegaran en la mañana regresaran en las tardes a su casa. Tuvimos muchas excavaciones, tuvimos muchos trabajos en altura, muchos visajes. Entonces, digamos, coordinar todas esas actividades de alta criticidad en un mismo instante de tiempo, salvaguardando la integridad de las personas, fue un reto bastante enriquecedor. Bueno, la ejecución de este proyecto, el mayor reto que tuvimos es que tuvimos que instalar tecnología de punta, que era desconocida para nosotros, investigar en los diferentes sites de Yara, cómo era el manejo, el procedimiento. El mayor desafío para nosotros ha sido las múltiples actividades críticas que tuvimos, la operación simultánea con el puerto Buenavista y con la planta de Cartagena y los cruces de vía que significaron para nosotros planeación de nuestras actividades, supervisión de nuestras actividades. Fue un proyecto que, digamos, involucró a todas las especialidades civiles, mecánicas, eléctricas, instrumentación. Hacer toda la planeación y el seguimiento de todas las actividades de un principio a fin fue, digamos, que un gran reto para nosotros como equipo de proyectos. Este proyecto tuvo retos administrativos y retos técnicos. Hablando de retos administrativos, podemos resaltar la importancia de los permisos por las autoridades locales, de las entidades gubernamentales como la ANI y, desde el punto de vista técnico, el cruce debajo de las vías. Nuestro principal reto es cruzar la línea de Moñaco a los predios de Planta Sur y el puerto Buenavista sin interrumpir el tráfico. La técnica utilizada para hacer los cruces de vía fue una conocida como Auger Boring o una perforación dirigida, la cual es un equipo que es tipo taladro que realiza una perforación, va sacando el material y se va controlando la dirección de la herramienta que se va introduciendo dentro del terreno, logrando hacer cruces con una alta previsión de hasta 30 metros de longitud, que fue el más largo que hicimos aquí en el proyecto. Después de haber iniciado la etapa de diseño, ingeniería, instalación, estamos a punto de iniciar las pruebas de la línea, el comisionamiento, para poder iniciar la primera importación de amoníaco desde el puerto Buenavista. Es una nueva línea de alta tecnología porque el diseño y los equipos que la componen son de última generación. Los estándares con los que cumple esta nueva línea de amoníaco son de seguridad, medioambientales y operaciones. Tenemos sistemas que nos permiten realizar detecciones de fugas en tiempo real a lo largo de toda la longitud de la línea de amoníaco. Esto que nos garantiza que durante la operación salvaguardemos la integridad de las personas de la operación y de los alrededores de la línea. Básicamente lo que queremos hacer es perpetuar la operación de la planta de Cartagena haciendo flexible el negocio de la amoníaco. Este proyecto es para la compañía muy importante en el sentido de que le va a brindar las facilidades para importar o exportar amoníaco y digamos hacernos como empresa más competitivos al mercado. De una u otra forma la idea es que siempre ganemos y siempre seamos competitivos. Al personal de operaciones quiero asegurarles que están recibiendo un proyecto con grandes estándares de calidad y con grandes estándares en seguridad de procesos. Es algo que se soñó en el pasado y ya es una realidad. Que va a ser algo nuevo para mí ya que manejé algo en el pasado muy distinto a lo que estoy viendo hoy. Un brazo hidráulico o algo que nos lleva a otro nivel. Tienen en sus manos la principal arteria de la planta. Y gracias a la línea podemos tener ese amoníaco a unos precios bastante competitivos. Tienen en sus manos prácticamente la continuidad de la planta Cartagena. Todos hemos dado un aporte, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio para que esta obra sea un hecho, sea real. Que esperamos sea de gran aporte y ayuda para impulsarnos hacia el futuro como Yara. Gracias al equipo que lo ha hecho posible, hoy contamos con la nueva línea de amoníaco. Con tecnología de punta y estándares internacionales de seguridad. Bienvenidos a la nueva línea de amoníaco. Bienvenidos a su nueva línea de amoníaco. Una solución que nos impulsa hacia el futuro. Una solución que nos impulsa hacia el futuro. Es una solución que nos impulsa hacia el futuro. Nueva línea de amoníaco. Una solución que nos impulsa hacia el futuro.